Don Ricardo Exome Zapata, don Ricardo, ¿cómo está? Bien, Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás tú y don Pablo Auditorio? Muchas gracias. Oiga, bien, platicando con el auditorio, informándole cómo va su campaña. Entiendo que ha estado recorriendo todo el puerto Jarocho, nuestra tierra entrañable. ¿Y qué es lo que le dicen los ciudadanos? ¿Habrá cambio de gobierno ahí en esa demarcación? Sí, fíjate que muy contentos y muy motivados porque la mayoría de la gente, te puedo decir que ocho de cada diez, ya no quieren saber nada ni del PRI ni del PAN, están hartos de tanta promesa y que no les han cumplido y dispuestos a que se dé un cambio. Entonces eso nos tiene muy motivados. Ese es el principal termómetro, más allá de alguna encuesta manejada o el rollo. Ese es ahí en la calle donde realmente estamos sintiendo que vamos a ganar. Vamos muy bien, muy motivados. Don Ricardo Exome Zapata, candidato a la alcaldía por Movimiento Regeneración Nacional en el puerto de Veracruz. Veracruz demanda, evidentemente, pues desarrollo. El centro de su ciudad se encuentra casi literalmente en el abandono, con excepción de algunos puntos en donde ya intervino la marina y le metieron mano, como dicen, pero el rescate de este centro, que en antaño fuera bellísimo, ahora es literalmente abandonado a su suerte. ¿Qué haría para rescatar esta zona y cómo generar empleos ahí a base del turismo? En el proyecto de Manolo Ruiz, el arquitecto que estaba encargado del Centro Histórico, traía un proyecto que fue galardonado a nivel nacional y creo que inclusive hasta internacional, donde no le metieron el recurso que tenían que haberle metido. Y tiene que ver con el embellecimiento o el rescate, inclusive, del centro histórico, que es edificios emblemáticos, reconstruirlos y a través del paisajismo volverlo bello. Nosotros traemos además un proyecto de estacionamientos públicos. Vamos a incentivar la creación de estacionamientos, que fue uno de los motivos por los cuales la gente dejó de venir al centro histórico. Eran problemas de tráfico y además problemas de estacionamiento. Entonces, además del embellecimiento y además de este rescate, le vamos a dar vía modificando y facilitando que la gente pueda venir y estacionarse en el centro histórico, Luis. Una vez que hay estas facilidades, la realidad es que los inversionistas también están dispuestos. A través de Canirac y Canaco nos han dicho que dejaron de invertir en la zona porque sencillamente ya estaba muy complicada. Pero que si eso se cumple, ellos están dispuestos a volver con los restaurantes, volver con los pubs, volver con muchas otras opciones de negocios y con eso vamos a revivir el centro. Porque no nada más es ponerlo bonito, sino revivirlo. Claro, hay que darle dinamismo. Así es. Oiga, la oferta política que da Morena a través de los recorridos que usted ha encontrado con la ciudadanía, pues a ustedes como candidatos los ha hecho sembrar esperanzas en su líder nacional. Yo le pregunto si se llegaran en próximos días a aparecer videos en donde integrantes de su instituto político, al que lo está en este caso encabezando, aparecieran vinculados ahí con otros actos de corrupción. ¿Usted qué pensaría con respecto a Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Lo defraudarían o simple y sencillamente es un caso más de corrupción de los que se ven en México? Pues mira, Morena es el único partido que realmente combate la corrupción. Este tema de lo que acabamos de ver, esta diputada que se vio involucrada. La realidad es que Morena, en el momento que se enteró de que había un caso de corrupción, le quitó la candidatura, pidió que investigara la FEPADE, pidió que en el Congreso del Estado que iniciaran un juicio de procedencia para que le dieran el desaforo, la investigaran y de ser culpable la castigaran, que eso no lo hace ningún partido. Esto puede decir, gente corrupta existe en muchos lados, Morena es el único partido que realmente los castiga. ¿Qué otro partido has visto que tome acciones de este tipo? Ninguno. Si sale un video, yo te diría que son casos aislados. Soy la gente, ya sabe, y que lo saquen ahorita es para golpear con ganas de dañar a las elecciones, de influir en la ciudadanía. Si son tan honestos y honrados y están exigiendo la corrupción, ¿por qué no la sacan cuando se da y de alguna manera castigan? Aquí realmente la justicia tiene un oportunismo político, que eso no se vale y eso muchas veces hace que la gente ya no crea. Yo creo que no afectará muchísimo si llega a salir algo de esto, porque muchos saben que es para lastimar la imagen de Morena y de Andrés Manuel. Bueno, pues Ricardo Exome Zapata, candidato a la Alcaldía de Veracruz, le agradezco el tomar el teléfono, platicar con el auditorio de En Contacto, le mando un abrazo y estamos en comunicación, si nos lo permite. Claro que sí, Luis, muchísimas gracias. Gracias. Saludos a tu auditorio. Dos de la tarde, diecisiete minutos, vamos a la pausa y volvemos.